Me llamo Daniel pero me dicen el Messi, le quería mandar un saludo a mi gente de Venezuela y a mi abuelita que vive en Honduras, ni idea como llego allá, pero saludo abuelita, me quiero y ya va, espérate, ya se armó. Hola me llamo Ernesto Rubio Escobedo y estoy mandando un saludo para todas las personas que radican en el área de Denver, Colorado y especialmente mandamos un saludo también para los compañeros de Torreón, Coahuila, México. Desde aquí de estas instalaciones hermosísimas con un clima agradable, poco húmedo pero agradable.